La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan LST Noticias, el noticiero de radiocultura tributaria? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa, hoy martes 15 de febrero de 2022. Mi nombre es Erika Guardi, junto a Wilson Arteaga. Durante los siguientes minutos les estaremos presentando lo más destacado del ámbito tributario y económico. Comentarles, por ejemplo, que en una conferencia de prensa, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales descartó nuevas prórrogas para consolidar el registro de compras y ventas. Estas y otras informaciones las desarrollaremos más adelante. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de LST Noticias. También les adelantamos que estaremos con un contacto desde Cochabamba para conocer detalles de brigadas informativas que se han realizado también en un municipio que es Villa Tunari. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos Nuestros titulares El SIN descarta prórrogas para consolidar el registro de compras y ventas. El impuesto sobre las utilidades de las empresas incrementa en un 547,7%. La Agencia Tributaria de Villa Tunari realiza brigadas informativas para consolidar los beneficios del EREIVA. Y en deportes, el deportivo Lara Pizazuelo Boliviano quiere sorprender a Bolívar en el CILES. Ahora te presentamos Panorama Tributario Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales descartó nuevas ampliaciones del plazo de vencimiento para el registro y confirmación de documentos fiscales en el Registro de Compras y Ventas ERC-IVA. Ministro a los contribuyentes a cumplir con esta obligación tributaria hasta el día 9 de cada mes. En una conferencia de prensa, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, afirmó que tanto el sistema de facturación en línea como el RCB están operando perfectamente. Por lo tanto, no hay más observaciones y se han resuelto las solicitudes de los contribuyentes. Aquí quiero señalar de manera contundente, el sistema de impuestos nacionales, el registro de compras y ventas y lo que es el sistema de facturación en línea, como es la computarizada en línea, la factura electrónica en línea, la portal web en línea, están operando perfectamente. No hay más observaciones, se han resuelto las solicitudes de los contribuyentes, como he mostrado en las imágenes de las diapositivas que ya, estimados periodistas, ustedes pudieron captar. Así que nosotros, como administración tributaria, ya para el registro de compras y ventas de las facturas de este mes de febrero, que se tienen que consolidar en el mes de marzo hasta el 9 de marzo, por lo tanto, nosotros no vemos ya pertinente hacer ampliaciones. Entonces, quiero recomendar a los contadores, a los auditores, a los contribuyentes, a las cámaras de comercio, industria, del sector empresarial, a que cumplan la normativa tributaria. No van a existir más ampliaciones para el registro de compras y ventas. Recordó que los contribuyentes tienen plazo hasta el 9 de marzo de este año para consolidar el RCB correspondiente a febrero de 2022 y reiteró que la administración tributaria no ve pertinente hacer ampliaciones. De manera excepcional, mediante la resolución normativa del directorio número 10-22-00003 del 8 de febrero de 2022, la administración tributaria prorrogó hasta el 23 de febrero de este año el plazo para consolidar el RCB correspondiente a enero de 2022. La administración tributaria también amplió hasta el viernes 25 de febrero de 2022 el plazo para modificar la información reportada del periodo fiscal enero de 2022 en el RCB, dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la RND 10-21-00001 del 11 de agosto de 2021. El 2 de febrero 6.975, el 3 de febrero 10.337, el 4 de febrero 13.300 y ahí vemos. Y resulta que el día 7 de febrero 26.630, el 8 de febrero 48.538 y el 9 de febrero 42.482. Ahí no sé qué ha pasado con los profesionales o los contribuyentes que no han estado consolidando el libro de compras y ventas. Por eso tenemos 168.506 deben consolidar el registro de compras y ventas, un total de 250.000 contribuyentes y no han hecho los contribuyentes. Y aquí no se le puede echar la responsabilidad al sistema. El sistema está perfecto, el sistema está funcionando 100 puntos. Mientras que el 1 de este mes se registró 4.161 consolidaciones, cifra que varió cada día hasta llegar a 48.538 y a 42.482 este 8 y 9 de febrero, respectivamente, con un total de 168.506 consolidaciones en el RCB hasta la última fecha. Mientras que el 9 de enero de 2022 solo 96.374 contribuyentes consolidaron el RCB con información correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2021. Seguimos en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, el 1 de enero de 2021 se inició 2.219.000 millones de bolivianos, informó Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Y este crecimiento importante particularmente se debe al pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, particularmente del sector minero, en este caso de San Cristóbal, que ha hecho un pago muy importante por impuesto a las utilidades justamente en este mes de enero. El impuesto a las utilidades en enero ha generado una recaudación de 1.454.60 millones de bolivianos. En enero de 2022 se registró un incremento en la recaudación del IUE en un 547.7%. En 2021 se obtuvo 224.6 millones de bolivianos, mientras que en enero de 2022 se llegó a 1.454.6 millones de bolivianos. Cazón destacó que estos logros obtenidos están mostrando que la economía se está reactivando gracias al aporte del sector minero, el comercio y la construcción, mientras que otras actividades empiezan a reaccionar positivamente y esto está generando una reactivación de la economía. Cambiamos la agencia tributaria de Villa Tunari del Servicio de Impuestos Nacionales, realizó brigadas informativas en este municipio del departamento de Cochabamba para socializar los beneficios de registrarse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto a valor agregado RE-IVA. La Administración Tributaria durante los últimos meses intensificó campañas informativas para que las personas naturales que tienen ingresos promedios mensuales iguales o menores a los 9.000 bolivianos se registren en el RE-IVA. Tenemos los detalles de esta información con nuestra compañera de trabajo, Carol Mendia, desde Cochabamba. Adelante, Carol, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Para esta jornada informativa, nos hemos trasladado hasta la agencia tributaria Villa Tunari para conocer el trabajo que efectuaron este 9 de febrero mediante las brigadas informativas en cuanto a la socialización sobre los beneficios del RE-IVA en el municipio de Chinaota, en el departamento de Cochabamba. Para ello, nos encontramos con la servidora pública, Daniela Paza, quien es responsable de la agencia tributaria de Villa Tunari. Buenas tardes. Hemos realizado la brigada informativa el día 9 de febrero en el municipio de Chinaota sobre el RE-IVA, que es el reintegro del 5% en efectivo de las compras con factura que beneficia a las personas naturales cuyo ingreso promedio mensual es menor o igual a bolivianos 9.000. Primeramente, iniciamos el recorrido por la plaza principal de Chinaota y, posteriormente, nos desplazamos alrededor de los pequeños mercados del municipio. Nos acercamos a las personas informándoles sobre este beneficio, quienes pueden acceder, cuáles son los requisitos, cuáles son las modalidades de registro, las facturas válidas que ingresan a este beneficio, como también la renovación del RE-IVA para la gestión 2022 de los beneficiarios registrados en la gestión 2021. Así también, para incentivarlos, les obsequiamos bolsones, lapiceros y tomatodos. Comentarte también que hemos tenido una buena acogida por el municipio de Chinaota, llegando a más de 30 personas que se mostraron interesadas con este beneficio que brinda el Gobierno Nacional para ayudar a las familias bolivianas y reactivar la economía. Les hicimos saber también que contamos con una agencia tributaria que se encuentra en el municipio de Villa Tunari, ubicado en la avenida Integración, esquina calle La Paz, para que puedan realizar su registro para este beneficio y no solamente para el registro, sino también estamos en la predisposición de recibir cualquier otra consulta relacionada al ámbito tributario. Para concluir, señalarte también que se ha obtenido testimonio de personas interesadas en registrarse y beneficiarse con este reintegro del 5% A continuación, vamos a escuchar los testimonios. Mi nombre es David Lupa Sanabria y me parece excelente que nos brinden información sobre este beneficio del ZEIVA que personalmente me ayudará en mi economía, ya que actualmente no es la economía tan estable que digamos por este tiempo de pandemia, pero desde ahora en adelante empezaré a exigir facturas para ser el beneficiario del ZEIVA. Es importante resaltar, compañeros, que el ZEIVA es un mecanismo de redistribución del ingreso fiscal diseñado por el gobierno nacional para canalizar los recursos económicos hacia las familias bolivianas que más lo necesitan y dinamizar la demanda interna y reactivar la economía boliviana. Y asimismo, para continuar recibiendo la devolución del 5%, los beneficiarios deben renovar su registro a través de la página www.impuestos.gov.bo Oficina Virtual, Registro de Beneficiarios REIVA y Renovación REIVA 2022. Compañeros, con este informe, retorno a Estudios Centrales de RCT Noticias. Las personas naturales que aún no se registraron en el REIVA pueden ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo Oficina Virtual, Opción Registro de Beneficiarios REIVA para llenar una declaración jurada completando el formulario 203 con sus datos personales. Entre cualquier duda y consulta al Servicio de Impuestos Nacionales ha puesto a disposición la línea gratuita 810-3444. Muchas gracias, Carol, por ese reporte y serás tu nuevo contacto. Ahora te presentamos Panorama Económico Cambiamos de información, nos vamos al ámbito económico. La comisión que inspeccionó el puente construido sobre el río Parapetí comprobó que esa infraestructura no cuenta con estudios topográficos, geológicos, hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, entre otros por esa situación. Ahora corresponde realizar la denuncia ante las autoridades competentes, informó este lunes el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. En esta visita técnica hemos llevado a especialistas en la construcción de puentes y especialistas en el tema de medio ambiente. Entonces, hemos encontrado daños al medio ambiente. Hemos encontrado incumplimiento de deberes de parte del gobernador de Santa Cruz, del señor Camacho. Este puente clandestino ha sido construido en una TCO y colinda con un predio de una familia Ortiz. Y lo muestro también para que nadie pueda decir que estamos haciendo una acusación o una aseveración falsa. Hemos verificado en sitio que este puente no cuenta con estudios topográficos, geológicos, hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, no hay un estudio de tráfico de transporte, no cuenta con un diseño estructural, no tiene seguridad vial ni señalización del puente. La autoridad indicó que en pasados días las autoridades de los Ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente realizaron una inspección técnica en ese puente con especialistas en este tipo de infraestructuras y en medio ambiente. El ministro Montaño enfatizó que con la construcción ilegal de este puente se violó las leyes 1700 y 1333, la Constitución Política del Estado, entre otras normas que protegen a la madre tierra. Nosotros somos claros en este tema. El señor gobernador de Santa Cruz debe de tomar acciones para mitigar el medio ambiente que ha sido dañado, la fauna y obviamente todo lo que circunda en este sector. La otra puntualización que quiero hacer, los días y las fechas que utilizaron para construir este puente ilegal y también para realizar los accesos ha sido en el golpe de Estado, en la gestión de la señora Janine Áñez. Señaló que el puente se construyó durante el golpe de Estado, en la gestión de Janine Áñez. Asimismo, indicó que ahora corresponde hacer la denuncia ante las instancias respectivas a los asambleístas que hicieron la inspección técnica, al Ministerio de Medio Ambiente o a la cartera que dirige. Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, el deportivo Lara pisó suelo boliviano, los venezolanos quieren sorprender a la Academia de Tembladrani. Nosotros venimos a hacer lo mejor de nosotros, tratar de concretar las jugadas que no pudimos hacer allá en Venezuela, tratar de lograrlos aquí para poder pasar de fácil. Y en otras noticias, Sago prepara el equipo que ganó en Barinas, Martins, todavía es duda, en la defensa académica. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. El director técnico de Deportivo Lara, Jorge Durán, confía en dar una sorpresa en el encuentro revancha que su equipo sostendrá mañana ante Bolívar en el Hernando Siles a las 18.15 minutos por la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Los rojinegros perdieron en la ida por 3-2, extremo que les obliga a ganar por dos goles de diferencia a los celestes para clasificar a la siguiente ronda. Si el partido concluye con 1-0 a favor de Lara, la llave se definirá por la ronda de los penales. El equipo venezolano se instaló ayer por la tarde en Santa Cruz de la Sierra, donde tiene previsto trabajar en esta jornada. De acuerdo con la planificación que realizó el Corpo Técnico, el equipo se trasladará este miércoles en horario matinal a la sede de gobierno. Escuchemos las palabras de Ignacio Anzola, defensor del equipo venezolano Deportivo Lara. Y vamos a conocer la actualidad de la academia que hará de local el próximo miércoles cuando reciba el Deportivo Lara. El director técnico del Club Bolívar, Antonio Carlos Fago, planifica repetir mañana el mismo equipo que ganó por 3-2 al Deportivo Lara en Barinas. Y su única duda pasa por incluir a César Martins en el reemplazo de Alberto Guitán en el sector defensivo. El resto del 11-0 iría con Rubén Cordón en el arco, la línea de 3 con Diego Bejarán, Guitán o Martins y José Sagredo. Los volantes laterales serían Gabriel Villamil y Roberto Fernández. El medio campo con Leonel Justiniano, Carlos Melgar, más adelantado Rodríguez. Y en el ataque de la dupla brasileña integrada por Bruno Xavi y Francisco Dacusta. Los celestes trabajaron ayer por la tarde en la cancha de Villa El Sol en Ananta, puertas cerradas. Previo al entrenamiento, los jugadores fueron sometidos a pruebas PCR que deben ser presentadas ante la Comebol antes del encuentro internacional. Hoy se sabrá si hay algún jugador positivo al COVID-19. Ganando mañana al Deportivo Lara, los celestes no solo habrán asegurado su clasificación a la fase 2 del torneo internacional, también sumarán 341 puntos, dos más que el Colo Colo de Chile en la tabla histórica del certamen extremo con el que ascenderán al noveno lugar de la clasificación. Llegamos las palabras de Francisco Dacusta, el delantero brasileño, figura y goleador de la Academia de Tembladrani. Fui más allá, hicimos un partido duro y no valdrá la pena si no tratamos de hacer lo mismo en el local o mejor. Entonces, mañana nos pasa una guerra, nosotros tenemos ese objetivo porque sabemos que podemos cumplir, calificar a los libertadores, a la fase de grupos y vamos por eso. Hay que pensar primero acá, en el equipo de Venezuela y después que pasemos, si pasemos, pensar en lo que viene. Por el tema de la altura, les va a afectar también, no sé qué planean ellos, pero como depende del resultado, obviamente van a intentar proponer y tratar de buscar el gol primero, pero nosotros no vamos a defender, no vamos a tratar de jugar a buscar goles también, así que nada, va a ser un lindo partido. Y para cerrar, hoy tenemos jornada de Champions, beca a las 16 horas, el partido central. Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, 16 horas, hora boliviana. El equipo de Pochettino tendrá la novedad de contar con Neymar, Kylian Mbappé, además de Lionel Messi en el equipo parisino, que jugará frente al equipo de Karim Benzema, el Real Madrid, que tiene 24 goles en 28 partidos. 16 horas, entonces, partido de Champions League, Paris Saint-Germain frente al Real Madrid por octavos de final de la Champions League. Hasta aquí las noticias deportivas, mi nombre es Romero Chávez, se los reencuentro, será el día de mañana, permiso. RST Noticias, para que usted esté bien informado. Y con ese completo compacto informativo de Sector Deporte, cerramos esta nueva entrega de RST Noticias. No sin antes invitarlos nuevamente a acudir a los puntos de vacunación disponibles en todo el país, para adquirir la dosis correspondiente a la vacuna contra el COVID-19, de manera que así usted se protege y protege a toda su familia. Asimismo, no olviden mantener las medidas de bioseguridad con el uso de un tapabocas frecuentemente, el distanciamiento social de al menos 1.5 metros y el lavado de manos. Nuestro reencuentro será mañana miércoles para conocer más información del ámbito tributario y económico. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RST Noticias. Que tengan un buen resto de jornada. Permiso. Hasta aquí le presentamos... RST Noticias. La información tributaria y económica más importante. RST Noticias. Hasta la próxima.